En este momento tenemos a los derechos de la ampliación de capital de Telefónica dejándose más de un 7%, arrastrando de este modo los títulos de la operadora. De hecho, Telefónica ha despertado hoy con un amplio hueco bajista en los 13,11 euros, nivel que ahora pasará a funcionar como resistencia. Si nos fijamos en el gráfico de nuestra operadora, podemos ver cómo justo los mínimos de hoy, en los 12,85, coincidirían con la línea clavicular de una potencial formación en cabeza y hombros con claras implicaciones bajistas para el precio. Pero en la medida en que la zona de soporte aguante, como lo está haciendo por el momento, no parece que el deterioro de los últimos días vaya más. Ahora bien, la perforación de los 12,80 euros con algura y precios de cierre dejaría Telefónica tocada de cara a las próximas semanas.